¿Qué es el shampoo post-color? Shampoo post-color, diseñado específicamente para las personas que tienen un cabello tinturado. Ayuda a prevenir la pérdida prematura del color. Gracias a su pH ácido, ayuda a sellar la cutícula, por lo cual retiene el color dentro de la hebra capilar. Gracias a sus agentes botánicos como Tricone, Tricoherba, ayudan a la manejabilidad y suavidad del cabello. Contiene Tricel-R, que es un factor de protección solar. Gracias a sus agentes botánicos.